Hola, buenos días, donde quiera que te encuentres, lindo lunes, espero que mi mensaje te abrace, te ilumine y te llene de confort, donde quiera que estés, en el aquí y ahora. Universo, muestra una buena noticia en el aquí y ahora. Universo. Bueno, te dice nuestro amado universo, ahí está, no tienes comunicación con alguien, tal vez está en silencio o sales de algún karma, vas a estar esperando el amor de alguien o quieres que alguien te haga caso. Pero cualquier circunstancia que estés pasando, adáptala a lo que te resuene. Ahí está una pareja de almas llamas gemelas, una pareja por destino, una pareja que siente mucho amor, una pareja que siempre está mirando hacia dónde ir, hacia cualquier situación. Es, por ejemplo, no tienes comunicación, te va a llegar, no tienes la reconciliación, te va a llegar. Quieres la oportunidad con esa persona, estás sintiendo mucho fuego, mucha pasión, el amor bien bonito, a lo mejor te hace sentir en la paz, en la tranquilidad, a su lado, o simplemente con que veas a la persona, es como estoy en la paz y en la tranquilidad. Nada te da miedo, sientes su protección, sientes el alivio de estar con esa persona, te va a llegar trabajo, te llega abundancia, todo cambia, nuevas oportunidades. Ahí está, vas a estar mirando águilas, vas a estar mirando atardeceres, pero muy, muy amarillitos, y esa va a ser la señal de que tu trabajo, tu abundancia te llega. Vas a estar con cambios, cambios importantes en la espiritualidad, cambios y conexión con nuestros ángeles, entidades y deidades. Vas a estar con los atardeceres, así como el solecito súper mágico, súper bonito. Yo estaba mirando esta y era como el sol así, muy amarillito, muy, muy de, de que avances, muy de que tienes que estar con tu fe, con la armonía, con el amor más bonito. Vas a estar protegido por nuestros ángeles, cuidado por nuestros ángeles, resguardado. Así que no te preocupes, no sientas esa tristeza, o a veces hacia donde tengo que dirigirme. Universo, muéstrame el camino. Universo, guíame hacia donde tengo que dirigirme, dame las señales y te las va a dar, que así sea. Decretado y manifestado. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres.